Bueno, primero buenos días, Ariel. Buen día. Bueno, resumen de lo que fue este partido con Huracán, donde ya para mí no hubo diferencias, por lo menos yo no noté. No, este partido son para ir conociendo el estilo del juego del técnico, todavía ni empezamos la parte fuerte de la pretemporada, es para ir sumando, para ir conociendo con los chicos nuevos, pero es por ahí más para hacer fútbol y qué otra cosa. Pero yo no noté diferencia en que Huracán, con todos los jugadores de primera, titulares, que han jugado de Copa y todo, nunca fueron superiores a ustedes. No, sí, sí, fue un partido parejo, pero tuvieron muy pocas chances de los dos lados, un partido más trabado, más táctico puede ser, pero por suerte algunas cosas positivas para rescatar, otras cosas para ir corrigiéndonos, faltan chicos que lleguen y todavía hay que trabajar. Ahora viene la semana dura, que es una semana de Maccabi, donde se van a fortalecer físicamente ustedes. ¿Eso es bueno para después encarar todo lo que va a ser una temporada larga? Sí, sí, el objetivo de la temporada es, como decía vos, la parte más dura, que el grupo se conozca, se haga fuerte, que estemos bien alimentados, bien descansados, así que eso está todo planificado para la semana que viene y tratar de encararlo como siempre, serio y al 100%. ¿Para ustedes es importante jugar contra equipos de primera división, para ver con dónde están parados? Sí, igual jugan de distinta manera, Huracán no abría mucho las canchas, hacía muy buenos movimientos, sabía cómo jugar y por ahí en la categoría después te encuentras con otra cosa, pero siempre sirve, siempre sirve de hacer este tipo de amistosos, después con un amistoso de nuestra categoría, de Nacional B, de la C, siempre sirve de sumar fútbol y tratar de llegar lo mejor al principio de campeonato. ¿Siempre hay esperanza cuando empiece una temporada para lograr el ascenso tan ansiado? Sí, sí, siempre hay esperanza, siempre hay ilusión, por ahí los que nos quedamos nos quedamos con la bronca del campeonato pasado y el club te obliga a pelear a Río también. Te agradezco mucho.